Y ya nos encontramos para conversar más sobre este tema con el congresista Mesías Guevara, congresista por Cajamarca. ¿Qué tal, congresista? Muy buenos días. Jorge, muy buenos días y gracias por la oportunidad. Bueno, para comentar lo que ha sido la reunión del día de ayer entre el primer ministro y el presidente regional de Cajamarca. Se han hablado, bueno, luego de esta entrevista, que ha sido un diálogo bastante cordial, etc., pero digamos que el tema de fondo, según ambos, no se ha tocado, que es el tema Conga. Pero fíjate que yo, en lo particular, lo encuentro con mucha esperanza, bastante optimismo y con mucho, digamos, entusiasmo. Por una sencilla razón, porque después de mucho tiempo el Ejecutivo, a través del presidente del Consejo de Ministros, se sienta con el presidente del gobierno regional. Yo creo que ese paso inicial es muy importante porque ya permitiría, por lo menos, lograr lo que es sentarse y conversar, no solamente sobre el tema Conga, sino sobre todo el desarrollo de Cajamarca, que en este momento necesita, con mucha urgencia, una seria atención por parte del Ejecutivo en todos los niveles de gobierno. Aunque Gregorio Santos se haya manifestado ayer, se mantiene su posición de decir que Conga es inviable. Yo siempre he planteado lo siguiente, de que en el caso de la región Cajamarca debemos de manejar dos escenarios. Digamos, como dicen los diplomáticos, cuerdas separadas. Por un lado, ver el tema de Conga y por otro lado, ver el proyecto de desarrollo de la región Cajamarca. Lo cual, debemos de verlo de esa manera, debemos en esta etapa entendernos en cuál podemos ponernos de acuerdo y luego ya buscar en dónde no estamos en acuerdo, en concordancia. Efectivamente, porque hemos estado revisando algunas cifras del INEI, respecto al 2011, en que en realidad hay indicadores que preocupan, ¿no? Hay una resolución especial, el desempleo, el tema de neutralidad crónica, todo eso. Y también el tema de pobreza y pobreza, lo cual lamentablemente ahí es para reflexionar. Acá hay responsabilidades, tanto del Ejecutivo, tanto del gobierno regional, del gobierno provincial y también de los diversos gremios empresariales, como en el caso de las empresas mineras, que específicamente en la zona donde está la minera de la cocha, por ejemplo. Estos indicadores, fíjate, que vienen, son del 2010-2011, así que las fotografías tomadas corresponden a las gestiones anteriores, lo cual no tampoco, digamos, libera de responsabilidades al actual presidente regional, pero sí hay que verlo en su contexto. Por ejemplo, habría que ver en qué tanto la empresa minera de Anacocha y la minería en general han contribuido al desarrollo de la región Cajamarca. Si nosotros revisamos las estadísticas, vamos a encontrar que estos 20 años aproximadamente que tiene la minería en Cajamarca, hablando de Anacocha, porque en la zona de Huelgayó viene la época republicana, virreinal incluso, y es otra de las provincias más pobres que también hay en Cajamarca, que es de Huelgayó. Hay que ver también del otro lado, o sea, con las protestas que se desarrollaron el año pasado, qué tanto ha disminuido, incluso estos indicativos que usted indica, que usted sostiene, son de gestiones anteriores. Lo que el... Por eso. Los ilusos o los ceos. No, no, por eso te decía que definitivamente no libera, no exonera de responsabilidades al actual presidente regional. Efectivamente, en lo que se refiere a los últimos sucesos que ocurrieron en Cajamarca, en la zona central, fundamentalmente en la provincia de Cajamarca, de Serendín y Bamamarca, ha sufrido serios estragos, la actividad comercial, la actividad, digamos, productiva, fundamentalmente en servicios, en hoteles y en turismo, pero en la parte agrícola, en la parte ganadera, digamos que sigue siendo la misma. Por lo tanto, hay que analizar de manera seria, en su conjunto, dónde ha sido el impacto. No olvidemos que la región de Cajamarca son 13 provincias y 127 distritos. Por ejemplo, en la zona de Jaín y San Ignacio, en el norte de Cuterbo, seguimos produciendo el café de manera libre, el cacao también, y lo cual nos está generando muchas divisas para nuestro país y en la región en particular. Pero de todas maneras, digamos que Cajamarca no ha ido creciendo al ritmo que han estado creciendo, lento de pronto, pero creciendo, otras partes de nuestro país. ¿Cuál debería ser la estrategia del gobierno para poder, digamos, solventar este diálogo y que pueda llegar a buen puerto? No solamente, definitivamente, basta una reunión, una conversación cordial, sino también propuestas que puedan ser... Definitivamente, acá el paso que debemos de dar es el tema de la acción, el tema de la transferencia de las inversiones y supervisarlas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el modelo de electrificación rural, en el que los alcaldes hacen los proyectos de desarrollo, los proyectos, los diseños de la electrificación rural, y luego el Ejecutivo, a través de la Dirección General Nacional de Electrificación Rural, ellos implementan el proyecto a través de un concurso público, lo cual es bueno, porque muchas veces también hay la tentación, cuando se da dinero a los alcaldes para la ejecución por administración directa, a veces esos proyectos no llegan a buen recaudo, por lo tanto, es un modelo, por ejemplo, muy bueno, que hace la Dirección Nacional de Electrificación Rural, a quienes felicito, de hecho, sea de paso, porque hay que felicitar esos hechos, y eso hay que trasladarlo a los demás temas, hay que trasladarlo a educación, hay que trasladarlo a agregación, en estos momentos Cajamarca requiere mucha inversión, aproximadamente 70 millones de soles se necesitan, en lo que son canales de riego optimificado, los cuales hay que trasladar, transferir, pero de manera directa a través de proyectos que digamos medibles y cuantificables. ¿Cuál es la responsabilidad que le toca al Presidente Regional de Cajamarca, en ese sentido, y de pronto, haciendo una mirada en retrospectiva, luego de los acontecimientos sucedidos del año pasado? Bueno, Gregorio Santos definitivamente acá tiene mucha responsabilidad, fundamentalmente creo que si hay que hacer una crítica, y él lo entiende, así creo también, una cotocrítica tiene que hacerse de manera seria responsable, es de que el proyecto Conga definitivamente debió haberse discutido de manera técnica, de manera responsable, sentarse, no reoír. ¿Hay mucha política? La política definitivamente ha existido y va a existir, es una actividad humana muy particular. ¿Pero política que se interesa en próximas elecciones? Definitivamente eso ha sido otro error, otro error porque el proceso que fue una defensa, digamos, del pueblo, luego el pueblo mismo adverso y que se ha utilizado de manera política, como recortar firmas, entonces en Nío Cajamarca, como digamos que el pueblo, está buscando otra alternativa de liderazgo incluso, ya al margen de Gregorio Santos, porque ellos están... No, no, hay que evitar eso, por eso a mí me alegra esta reunión, me alegra esta reunión porque es como que a la tetera, digamos, se le ha sacado la tapa para que un poco desahogue y la presión no explote, y eso es muy bueno, y en ese sentido hay que buscar el consenso, la concertación en diversos proyectos productivos, en este momento Cajamarca es una región bastante rural, 60% aproximadamente son del campo, y definitivamente ahí los proyectos agrícolas tienen que hacerse de manera efectiva. Por ejemplo, tenemos acá indicadores, la pobreza en Cajamarca aumentó en el último año, mientras que a nivel nacional disminuyó, tenemos algunas cifras, no sé si podrían ponerlas en pantalla para poder comentarlas con el congresista que se encuentra aquí con nosotros, la de la pobreza, por ejemplo, que es uno de los cuadros que hemos preparado, que indica, por ejemplo, 24.200 más o menos, en el 2011, ahí la tenemos, por ejemplo, la pobreza en Cajamarca aumentó en el último año, mientras que a nivel nacional disminuyó, hay estadísticas desde el 2008, en el 2011, Cajamarca tiene un índice de pobreza del 56%, subida incluso en comparación al 2010, observamos en ese momento, no estamos hablando tampoco de que sea una región donde hayan sectores que sí están continuando con su trabajo normal, porque se envuelve a la región como tal. Claro, como tal, como indicador envuelve todo, pero sin embargo, fíjate, en la zona norte de Jaén y Sainacio, por ejemplo, nosotros seguimos produciendo el café y cacao y ganadería y arroz y otros productos de llevar, de pan llevar, pero definitivamente ahí, por ejemplo, este conflicto no se ha sentido, no se siente, ellos mismos lo expresan, cuando convocan a un paro, Jaén no se pega al paro, porque están en sus propias actividades económicas, pero fíjate que es bueno analizar, por ejemplo, el nivel de presupuesto y de inversiones que maneja en este momento la región Cajamarca, para este año, por ejemplo, se han aprobado 3.500 millones de soles, de los cuales aproximadamente 1.700 millones de soles, está dentro del rumbo del gobierno nacional, el gobierno regional solamente tiene 850 millones de soles, y el gobierno local es 1.100 millones de soles aproximadamente, y el gobierno regional, 850 millones, 600 son de gasto corriente, y la diferencia de gasto capital, y 150 aproximadamente está comprometido por un préstamo internacional con el gobierno japonés, entonces la diferencia para el gobierno regional sería 120 millones, por lo tanto, ¿por qué quiero garificar esto? porque aquí hay una corresponsabilidad, el gobierno nacional, que también tiene que manejar de manera eficiente los recursos, para este año son 1.690 aproximadamente millones de soles, los cuales deberíamos, yo por lo menos estoy en esta tarea ayudando al ministro de vivienda a fiscalizar, y también de agricultura, y también para que ese dinero llegue realmente a los proyectos de inversión. No sé si usted manejará esa cifra, nosotros no la manejamos en realidad, por ejemplo el año pasado, ¿cuál fue el presupuesto para la inversión Cajamarca? ¿Cuánto se invirtió, se puso en práctica, de presupuesto para obras? Porque el año 2002 se han estado en realidad paralizados. Claro, fíjate que ahí, por ejemplo, hay que hacerle una crítica, ¿por qué no? Digamos al gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, cuando ellos muestran el nivel de eficiencia, del gobierno nacional, de inversión pública, lo ponen a Cajamarca como la quinta región que ha cumplido con su ejecución de presupuesto. Pero yo le pregunto al ministro de Economía y Finanzas, ¿cómo un gobierno regional no va a cumplir si tiene en poca cantidad de dinero? Por lo tanto, lejos de hacer una crítica a su capacidad de gasto al presidente regional de Cajamarca, le están haciendo un favor, porque en realidad no maneja mucha inversión. Es como que, te digan a ti, maneja 10 soles, y entonces tiene que gastarlo todo. Entonces al final te hacen aparecer como si su gestión fuera buena. Por lo tanto, por los propios indicadores del Ministerio de Economía y Finanzas, la gestión del presidente regional aparece aparentemente buena, pero para mí no es buena. ¿Por qué? Porque simplemente la capacidad de inversión que él maneja es poca. Claro. Bueno, va a ir definitivamente muchísimo por hablar en este tema. Ojalá que se puedan llegar a buen puerto las conversaciones. Y otro tema, disculpa Jorge, el tema de, como tú hablabas, el tema del proyecto Conga, por ejemplo, es un proyecto que debemos poner en la mesa de verdad. Por ejemplo, en estos momentos, cuando yo le hice la pregunta al señor Ministro de Economía, ¿cuánto realmente produce la minera de Anacocha? Hasta ahora no me saben responder cuánto produce. Y cuando les pregunto la metodología, que nos digan cómo ellos miden la producción de Anacocha en oro, tampoco lo saben decir. ¿Sabes lo que el procedimiento que me han respondido? Es que ellos dicen que Anacocha les da una declaración jurada, y como ellos no lo certifican, no la contraponen, dan por hecho la validez de esa declaración jurada. Y en base a eso tributan, y en base a eso, digamos, produce el cano. Y eso lamentablemente no puede ser así. Muchísimas gracias. Esto ha estado con nosotros el congresista por Guajamarca, Mesías, que va rápidamente, los 11.24.